¿Qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les envío mil y mil bendiciones a todos, espero hayan tenido un excelente y bonito día. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que he mandado en este canal, mil y mil gracias a todos. Bueno, vamos a seguir reaccionando a más videitos sugeridos, así que nada, vamos a ver qué tal. Pero antes por favor no te olvides de darle un like, suscribirte a mi canal, dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás en la cajita de los comentarios. También no se olviden mis redes sociales, por ahí están, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn Reacciona. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si desean apoyarme, habrá contenido exclusivo y demás, estaré más activa en los mensajes, así que nada, por si desean apoyarme, por ahí estará mi Patreon. No se olviden también nuestra página web, por allá para que vayan, la visiten, habrá variedades de productos, tendrán el 10% de descuento, así que nada, pues si quieren, si desean, mirar nuestra página web, por allá estará. Vamos a empezar con esta video de reacción, a ver qué tal, en esta ocasión, cómo nos va. ¡Suscríbete! A ver, hasta la vez. A ver, se salió un poquito. ¿Empieza? ¿Y mientras empezamos? Es como pop, bueno, es de Javi, no mentira, de Natalia, Natalia, ¿por qué? Ya los creo que lo he escuchado. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por no se crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas. Pienso que cada instante he sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber. Son la clave exacta de este tejido, que ando cargando bajo la piel, así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayos de luna. Que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro, hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña, y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayos de luna que tú te vayas. Que tú te vayas. Je te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas Le metió de todo Bueno, esta agrupación Todos ya saben que me encanta Me encanta como ellas cantan También la edición o la producción que ellas tienen También me gustan bastante Los videos, este video me gustó bastante Hay de todo, hay de todo en ese video Ya vieron, está genial, me gustó mucho el video Muestra de todo Muchísimos valores De pronto La solidaridad La humildad Muestra de costumbres tal vez De niños Todo eso, me encanta ese tipo de videos Que muestra también niños Naturaleza, viejitos Todo eso se ve genial, me encanta el tipo de videos La verdad Me gustó bastante Como les había dicho Al principio Obviamente creo que había escuchado la canción No recuerdo de quién es la canción No es que me olvide la verdad Pero es, creo que es de México Es mexicana la chica que canta esta canción Ya la había escuchado Creo que tiene varias canciones También súper chéveres Es como un tipo pop Algo así Pero en cumbia Pero en cumbia se escucha genial Me gustó bastante el video Me gustó la canción Así que nada Por favor dejárme en los comentarios A que otras canciones de Corazón Serrano Les gustaría que esté reaccionando Y demás También puede ser otro grupo No solo a Corazón Serrano Sino otro grupo también de cumbia De femenino o masculino Como ustedes deseen Que esté reaccionando Y también puede ser a diferentes videos No solo a música Puede ser a comedia A memes A tiktoks A lo que ustedes deseen Por favor Los estaré esperando En mi próximo video Bendiciones a todos Espero que tengan un bonito Y excelente día Y nada Que Dios me los bendiga